Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial sobre el editor de partituras Musescore. En esta ocasión vamos a empezar ya a escribir nuestra primera pieza musical. Para ello vamos a partir de la partitura de iniciación que realizamos en los tutoriales anteriores. La abrimos desde el centro de inicio ya que nos aparecerá por ser un archivo reciente. Bien, lo primero que vamos a hacer es modificar la instrumentación ya que vamos a copiar una sonata para piano y violín. Para ello vamos a editar instrumentos. Fijaos en el atajo de teclado que sería la letra I. Bien, esta es la ventana instrumentos de Musescore. En esta ventana podemos configurar la instrumentación de nuestra partitura añadiendo, eliminando instrumentos, alterando su ordenación en la partitura, etcétera. Lo primero que vamos a hacer es añadir un piano usando la casilla de búsqueda. Lo pinchamos y a continuación pulsamos en añadir. Ahora ya podemos eliminar el pentagrama de clave de sol que teníamos antes. Lo pulsamos, le damos a eliminar y ahora en la misma casilla de búsqueda vamos a escribir violín. Ya lo tenemos, lo marcamos, pulsamos añadir. Bien, ahora hay que ordenarlos. Entonces marcamos el violín y pulsamos en la flecha de arriba para que se coloque en la parte superior. Pulsamos aceptar. No nos vamos a preocupar por el momento por la disposición del número de compases que hay en cada sistema o el número de sistemas que hay en la página ya que ajustaremos esto dentro de un momento. Ahora vamos a ir modificando, es decir, editando determinados elementos que ya están presentes en la partitura como la tonalidad, indicación de compás, indicación de tempo, etcétera. Lo primero y muy importante que hay que tener en cuenta es que antes de insertar cualquier nuevo elemento en la partitura es muy importante pulsar dos veces la tecla escape. Una vez hecho vamos a usar las paletas para insertar la armadura y la indicación de compás en la partitura. La armadura pinchamos aquí en el desplegable. Nuestra partitura está en sol mayor, la sonata para piano y violín que vamos a copiar. Entonces pues simplemente la marcamos y la arrastramos encima de la armadura que ya está con lo que se sustituye. Para la indicación de compás vamos a hacer exactamente lo mismo, pulso escape. En este caso vamos a insertar un compás de compasillo, lo marco y lo arrastro encima de la indicación de compás antigua. Ahora vamos a modificar algunos textos y a añadir otros. Para modificar el título, como ya lo tenemos insertado, lo único que tenemos que hacer es doble clic sobre él con lo que aparece el cursor y simplemente pues lo vamos a editar. Al terminar pulsamos escape dos veces y ahora para añadir el subtítulo vamos a ir a añadir texto, subtítulo. Aparece el cursor y vamos a escribir y como siempre escape dos veces al terminar. Hacemos lo mismo para el texto de compositor, añadir texto, compositor y escribimos. Para la indicación de tiempo, como ya tenemos una indicación metronómica insertada en la partitura, hacemos igual que con el título, hacemos doble clic y lo editamos. En primer lugar escribimos el texto. Y para modificar la indicación de metrónomo pues hacemos igual y escape. Para duplicar la indicación de tempo la vamos a marcar, botón derecho copiar y ahora marcamos un silencio del pentagrama del piano, botón derecho, pegar. Se ha duplicado aunque está superpuesta, con lo cual lo único que tenemos que hacer es pinchar y arrastrar hacia abajo hasta que la coloquemos sobre el pentagrama del piano. Pulso escape. Ahora tenemos que en la partitura original el primer compás es una anacrusa con una duración de una negra. Para modificar el primer compás de nuestra partitura vamos a pinchar en cualquiera de los instrumentos, botón derecho y vamos a elegir propiedades de compás. Bien, en esta ventana fijaos que dentro del apartado duración de compás tenemos una indicación que es nominal, la cual ahora mismo no podemos modificar, puesto que la indicación de compás de nuestra partitura es un 4x4, pero luego debajo pone duración real y ahí sí que podemos reducir el número de partes del compás hasta dejarlo en una sola parte, que es lo que queremos. Pulsamos aplicar y aceptar. Ahora ya el primer compás de nuestra partitura es una anacrusa con valor de negra. Bien, ahora vamos a realizar el desplazamiento hacia la derecha del primer sistema que nos permita poner el número de pieza de la partitura. Hay que decir que en MuseScore el desplazamiento y colocación de los pentagramas y sistemas de la partitura se hace a través de los marcos. Por ejemplo, esto que tenemos aquí en el encabezamiento es un marco. Si hago doble clic dentro de él, veis, me aparece este punto de arrastre que me permite modificar las dimensiones del marco de modo que va desplazando al mismo tiempo los pentagramas y sistemas presentes en la partitura. Bien, pues para hacer el desplazamiento lateral, esta especie de tabulación del primer sistema, tenemos que hacer lo mismo. Para insertar un marco debemos seleccionar primero el compás que va a ir junto al marco. En este caso yo voy a insertar un marco aquí a la izquierda del primer sistema. Por tanto, voy a marcar, por ejemplo, a ver, voy a hacer un poquito de zoom y voy a marcar aquí. Bueno, vale, solo me deja marcar el silencio. Una vez marcado, pues voy a ir a añadir marco y en este caso va a ser un marco horizontal, puesto que me va a servir para hacer un desplazamiento horizontal. Pincho, veis, me aparece este recuadrito de aquí que es el marco. Y ahora, haciendo doble clic, me aparece el punto de arrastre y yo puedo ya empujar el primer sistema hacia la derecha. Ahora vamos a añadir el número 6. Voy a pulsar escape y dentro del marco, botón derecho, añadir texto. Voy a escribir un número 6. Pulso escape y ahora botón derecho sobre el número 6, propiedades y voy a modificar aquí el tamaño dándole un valor de 30. Bien, ahora ya lo voy a colocar en su sitio que es aquí en medio de los dos pentagramas del piano. Bien, me falta añadirle el punto, pues nada, doble clic y escape. Bien, fijémonos que en nuestro original los nombres de instrumento no se muestran junto con el primer sistema. Para conseguir esto, en Musescore vamos a dar botón derecho sobre cualquiera de los compases de este sistema. Vamos a elegir propiedades de pentagrama y aquí donde dice nombre largo del instrumento lo vamos a borrar. Vamos a dejar el nombre corto para que aparezca en el resto de los sistemas, aunque podríamos hacer lo mismo. Entonces lo borro, aplicar, aceptar y con el del violín vamos a hacer lo mismo. A ver, aquí. Propiedades de pentagrama, nombre largo, borrar, aplicar, aceptar. Una cosa más, debemos fijarnos también en que en el original, como suele ser habitual en las partituras generales de música de cámara, el instrumento solista tiene un tamaño de pentagrama más pequeño. Para hacer esto en Musescore, volvemos a pulsar con el botón derecho sobre el pentagrama del violín, elegimos propiedades de pentagrama y aquí en esta ventana podemos pinchar pentagrama pequeño, aplicar, aceptar. Sin embargo, yo voy a revertir esta acción y lo haré al final cuando haya terminado de copiar toda la partitura, ya que así me va a resultar más cómodo escribir ahora mismo. Control-Z y vuelve a su tamaño original. En cuanto al tamaño del tempo, en el instrumento piano tiene un tamaño mayor. Bien, pues cuando ajustemos el tamaño de pentagrama del violín a tamaño pequeño, pues podemos modificar también el tamaño del texto de tempo pulsando en cualquiera de las indicaciones, botón derecho, propiedades del texto y aquí en tamaño, pues eligiendo el valor que deseemos. Bien, ahora mismo lo voy a revertir. Control-Z. A continuación vamos a proceder a realizar lo que se denomina la maquetación de la página. Esto quiere decir que vamos a establecer el modo y la manera en la que los elementos de la partitura se van a mostrar. Básicamente, esto consiste en establecer el número de compases que va a haber en cada sistema y también el número de sistemas que vamos a tener en la página. En el caso de nuestro original tenemos cuatro sistemas con seis compases, el primero de ellos incluyendo la anacruza, otros seis en el segundo, siete en el tercer sistema y seis compases en el cuarto sistema con un total obviamente de cuatro sistemas en la página. Es mejor hacer esto con la partitura aún vacía porque si lo hacemos cuando las notas ya estén escritas podrían moverse o desplazarse determinados elementos con lo que tendríamos que hacer correcciones y tardaríamos más. De modo que mi consejo cuando estamos copiando es realizar la maquetación de la página con la partitura en blanco y después proceder a escribir la música. Vamos a ver cómo hacer esto en Musescore. Bien, tenemos unos elementos que se llaman saltos y espaciadores aquí en las paletas. El primer elemento que nos interesa es lo que se llama un salto de sistema. Bien, lo que tenemos que hacer es arrastrar este icono al último compás que queremos que se quede en ese sistema. En el caso del primer sistema contamos cinco además de lana cruza, uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, ahí pues arrastro desde las paletas y al soltar, como podéis observar, se me queda aquí la marca de la maquetación. En este caso un salto de sistema y ya pues se configura tal y como nosotros queremos. Deciros que estas marcas azules de distinto tipo que pueden aparecer en la partitura no van a salir cuando la imprimamos. Tanto si la imprimimos en papel como si hacemos una exportación a formato PDF. Vamos a hacer lo mismo con el resto de los sistemas. En el segundo tengo seis, entonces me traigo aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta ahí. En el tercero tengo siete. Pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bien, y ahora voy a reducir para que veáis lo que ha pasado. Pues me ha mandado una serie de compases a una nueva página, formando allí un nuevo sistema. Para que ese sistema vuelva a la primera página, que es lo que nosotros queremos, debemos reducir el escalado de los pentagramas para que así Musescorea automáticamente lo incluya en la primera página. Para modificar el escalado vamos a ir a diseño, ajustes de página y aquí en esta ventana veis el bloque escalado. Pues lo único que hay que hacer es reducir este valor. Además tenemos aquí un feedback que nos va diciendo cómo va a quedar. Veis, si aumento, pues me salen las dos páginas, pero puedo ir reduciendo hasta que quede como yo quiero. Aunque si después se vuelve a mover, pues volvemos a esta ventana y lo modificamos otra vez. Ahora pulso Aplicar, cierro aquí, Aceptar y ya tengo otra vez cuatro sistemas en la primera página. Bien, lo que pasa es que tengo cinco compases en el último sistema cuando en realidad yo necesito seis. Pues muy sencillo, nos vamos a ir a añadir compases, añadir un compás al final, fijaos en su atajo de teclado, control B, pulso y ya tengo seis compases en el último sistema. Voy a borrar ahora la doble barra final, la marco y pulso el botón suprimir. Y voy a aprovechar para dejar más espacio en el encabezado. Voy a aumentar el zoom bien para que lo veamos mejor. Pues como comenté antes, hacemos doble clic en el marco y en el punto de arrastre que aparece, pues arrastramos con el puntero hasta que se quede más o menos a nuestro gusto. Si me paso, pues veis, llega un momento en que me envía algún sistema a la siguiente página, con lo cual pues tengo que moverme dentro de unos límites. Vale, más o menos ahí. Y ahora pues podríamos bajar el subtítulo y el título. Los he seleccionado y ahora con la flecha cursor pues tengo un ajuste más fino de los elementos, más controlado. Bien, aproximadamente ahí. Como me sobra un poquito de sitio en la página, voy a aumentar un poquitín el escalado de los pentagramas. Vuelvo aquí a diseño, ajustes de página. Y en escalado pues le voy a dar un puntito más ahí, a aplicar y a aceptar. Y así se me reparten de una manera más homogénea en el papel. Pues con todo esto hecho ya estamos en disposición de empezar a insertar la música y es lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo.